Sergio, feliz día. ¿Cómo estás? Igual, hermano. Bien, Sergio. Ando aquí a ajustar mi teléfono. Saludos para todos. Feliz día. Igual. Vladimir, comenzamos con este tema que hemos hablado, del cual hemos hablado mucho en las últimas semanas. Esto que ocurrió de esta de este envío de inmigrantes básicamente venezolanos hacia la isla de Martha Zwingard. Y al parecer, esto se ha complicado tanto que incluso comentaba yo hace rato, Vladimir, se ha iniciado incluso una investigación penal en contra del gobernador de Santis por parte de varios abogados privados. Inclusive, yo comentaba que el Albuacil de Texas daba información al respecto. ¿Hasta dónde puede llegar, en todo caso, esta lucha política utilizando a los migrantes como eso, como un arma política, Vladimir? Lo primero, Sergio, es que es una denuncia que pretende responsabilizar a De Santis y también al gobernador Abbott de Texas en dos niveles. Puede ser en el nivel penal y otro en el nivel civil. Yo no creo que prospere, te lo puedo decir de una vez, no creo que eso vaya a prosperar, pero en el marco de los dimes y directes hay un punto fundamental y tiene que ver con el tema de la migración, con el tema humanitario detrás de la migración y con el tema de seguridad nacional tras la migración. O sea, hay que entender todas las aristas que hay alrededor. Tú bien lo habías comentado, sí, probablemente el día de hoy otro vuelo lleno de inmigrantes pueda llegar hasta Delaware. Eso, aunque es un rumor, es ya una política velada por parte del Estado de la Florida, el financiamiento de 12 millones de dólares para poder trasladar a migrantes que quieren ir o venir a Florida, que no tienen familiares, que no tienen recursos, que no tienen plan, enviarlos desde Texas hacia un tercer Estado que sería un Estado santuario, que hay varios Estados santuarios. Así que no es que el Estado de la Florida está enviando indiscriminadamente a la gente fuera del Estado. No, es que tiene oficiales que están apostados en Texas, están identificando a esos inmigrantes que están llegando, que insisto, no tienen familia, plan, recursos, etcétera, y a esas personas que no tienen ni idea de qué hacer, muchos de ellos, por cierto, en condición de calle, en ciudades como El Paso, Texas, esas personas están siendo invitadas a montarse en un avión y a trasladarse a uno, dos o tres estados del Estado que corresponda. Entonces, digamos... No, quería consultarte, Vladimir, porque leía que parte de todo esto es que estas personas habrían sido engañadas por una... Alguien que les dijo que se iban a ir a un lado y al final no fue a ese lado que fueron. No sé qué información manejas al respecto, Vladimir. Bastante información. Lo primero es que eran los testimonios que recogieron distintos medios de comunicación, entre ellos cadenas hermanas de mi canal, NBC, en Martha's Vineyard, por ejemplo. En Martha's Vineyard nosotros recogimos al menos cinco distintos testimonios desde los más suaves en los cuales salía un chico llamado Carlos diciendo que, bueno, no tenía plan y que él estaba agradecido con Dios de poder haber llegado hasta el lugar hasta el más crítico que fue de una señora que no dio su apellido que ella decía que se sentía palabras más, palabras menos engañada porque ella, uno dice que no había recibido información a pesar de que ella misma dice que le habían comentado que llegaría a Boston y no llegó a Boston. Es decir, hay algo extraño allí también y que ella manifiesta que sencillamente llegó a un lugar donde no se sabía nada. Lo que sí sabemos nosotros es la gente en Martha's Vineyard ellos no sabían que iban estos inmigrantes para allá. Comencemos con los elementos prácticos y que están allí a la mano. No sabían. Llegaron estos inmigrantes, descendieron del avión y no tenían ni idea de si alguien los iba a recibir o no. Esto fue un movimiento disruptivo totalmente polémico, criticable. Muchas personas dicen que ¿por qué tuvo que ocurrir de esta manera? Los que están del lado republicano entiendo su punto. Dicen que había que enviarlo a un lugar, una isla donde Obama y Clinton tienen una casa donde son solamente 20.000 habitantes, donde la mayoría son millonarios para que el problema llegara a tal punto en el que hubiese respuesta. Fíjate que fue mucho más impactante que llegaran 50 inmigrantes en un avión hasta Martha's Vineyard y no que llegaran 100 a la casa de la vicepresidenta Kamala Harris. Fíjate cómo comenzamos a manejar el discurso político a través de los sistemas mediáticos. Entonces, de alguna manera, a mi modo de ver, no solamente es una protesta por parte de los republicanos, entre ellos de Santis, en contra de la política migratoria de Biden, que de esa quiero que hablemos un par de cosas, sino además entender lo que hay detrás. Lo que hay detrás no solamente es el tema de la inmigración descontrolada de la frontera, sino que muchas de las personas que están llegando no tienen ni idea de qué van a hacer y asumen erróneamente porque se les está vendiendo así en nuestros países de origen que Estados Unidos se va a hacer cargo de ellos. Y eso es mentira. Eso es totalmente falso. Es tan falso como que incluso la política migratoria cambió a tal punto en el que cuando uno pedía un asilo, a los seis meses uno podía tener un permiso de trabajo. bajo la reforma migratoria del año pasado, uno tiene que esperar un año para que te entregue un permiso de trabajo, comenzando solamente por ese ejemplo. Ahora, cierto, muchas personas vienen a este país porque creen que efectivamente van a tener una vida más tranquila. Seguramente va a ser así, pero también comienza un nuevo camino difícil por recorrer, Vladimir. Bien difícil. Al país de forma ilegal, lamentablemente sí, es un delito, es un delito y esto por eso es que estas personas deben ir o detenidas o bueno, o se debe seguir a como el lugar, tienen que iniciar un proceso migratorio, tienen que o bien solicitar un asilo o ver qué realmente pueden hacer. Muchas de esas personas además, Vladimir, vienen sin un plan, es decir, ni siquiera tienen familiares o amigos aquí y muchas veces esas personas vienen a la buena de Dios. ¿Qué recomendación pudiéramos hacerles, Vladimir? Lo primero de cara a esas recomendaciones, recordar lo que ocurrió en San Antonio, Texas, hace que será no más de tres meses, donde se descubrió un camión cava enorme con más de 50 personas que habían fallecido. Ustedes lo recordarán. Ellos no eran venezolanos, eran mexicanos. Y yo quiero hablar, por ejemplo, del tráfico humano. ¿Por qué la migración ilegal, indocumentada y descontrolada tiene que parar? No porque te monte un gobernador de un estado republicano en un avión y te ponga en otro estado demócrata o santuario, sino porque lo que realmente está ocurriendo es que grandes mafias se han beneficiado de la migración ilegal y ustedes no se imaginan la cantidad de personas que mueren diariamente a causa de esa migración ilegal. Nadie está hablando de esas 50 personas, almas, niños, ancianos, mujeres, que murieron asfixiados en ese camión de calor. Murieron. ¿Y por qué murieron? Bueno, porque hay tráfico humano. ¿Qué hacen estos individuos? Hay grandes hacendados, grandes dueños de campos, de haciendas, de atos, que compran prácticamente esclavos mexicanos que los agarran en la frontera, los montan en un camión y los paran en Florida, los paran en Georgia, los paran en donde sea y eso es lo que hay detrás de la inmigración ilegal. Punto número uno. Punto número dos, aquí voy durísimo contra la migración descontrolada de venezolanos, durísimo y esto va a ser bien disruptivo. En las entrevistas que pude ver de los venezolanos en Martha's Vineyard me hizo recordar y con mucho respeto lo quiero decir, pero me hizo recordar lo que ocurrió cuando la vaguada del 99 en Venezuela cuando Chávez dice, bueno, estos no son damnificados sino que son dignificados y los toman unos autobuses y los comienza a repartir por el país. Yo recuerdo que un buen grupo de dignificados, como decía Chávez, llegaron a Guri, a la represa Guri. Yo soy de Guayán, ustedes lo saben. Allá había, Sergio, unos campamentos espectaculares con casas, edificios, centros comerciales, bowling, había de todo para desde la presidencia de Guri hasta los cargos medios y bajos. Bueno, ellos, Chávez los llevó hasta este lugar, puedes ir a visitar este lugar hoy en día, destruido totalmente, delincuencia, violaciones, droga, etcétera, etcétera. ¿A dónde voy? Me hizo recordar a esa época con Chávez y con Guri y cómo se destruyeron los campamentos en Venezuela por este tipo de asistencia que no tenía ningún tipo de sentido a lo que ocurrió en Martha's Vineyard y ahora, con lo que tú comentabas, fueron trasladados a Cape Cod, que es una instalación militar en Massachusetts donde van a estar temporalmente, no vamos a creer que vamos a instalarnos como, por ejemplo, en la era de Chávez y digo no vamos a creer porque estoy notando que hay venezolanos dentro de esos grupos que están asumiendo que Estados Unidos tiene la obligación de hacerse cargo de ellos y eso es mentira. La migración, yo entiendo que cuando hay situaciones de conflicto, de guerra, de comunismo, de persecución, tú tienes el derecho de salir, de huir y buscar un mejor destino, pero también la migración es un privilegio porque el país que te recibe decide si lo hace o si no lo hace, por lo tanto, si tú quieres ir a un país y que ese país te reciba, tú tienes que dar lo mejor de ti, tú no puedes llegar a ese país diciendo bueno, ahora estoy aquí, vamos, atiéndeme, cuídame, protégeme y si me porto mal pues que importa. Por eso es que y lo veníamos comentando y a través de tu medio fuimos los primeros periodistas que por lo menos en mi caso que me atreví a decir sí es cierto, hay delincuencia acá, se está investigando esa delincuencia en este momento afortunadamente, pero voy a esas recomendaciones que tú dices. Número uno, está emigrando mucha gente que no es que sale de Venezuela, que es que han venido viviendo en Chile, en Perú, en Ecuador y se vienen desde allá buscando mejor destino, lo que querramos, válido, pero en aquella oportunidad cuando la gente comenzaba a hablar de delincuencia en estos países también los tachaban de xenófobos y decían no digan eso porque es que en Chile si los venezolanos nos vamos a rayar si es que nos dicen que ahí está lo que está ocurriendo en términos de delincuencia y de crimen organizado en Chile, en Perú, en Ecuador. Entonces siempre es lo mismo, ¿cuáles son las recomendaciones? Número uno, si tú vas a emigrar al país que vayas a emigrar, tú tienes que entender que tienes que cumplir las reglas, es lo primero. Lo segundo, tú tienes que tener un plan porque es que si tú no tienes ese plan, en el mejor de los casos te van a montar en un avión y te van a dejar un estado santuario. Eso sería, como lo decimos en criollo, coronaste. Y coronaste porque estabas durmiendo en la calle y no tenías ni idea a dónde irte y además estás en un estado tan complicado como Texas. Pero, en el peor de los casos, te van a agarrar traficantes humanos, traficantes de droga, te van a secuestrar, te van a quitar a tus hijos. Entonces, entendamos, si no hay un plan, no basta con saber que el primo, el amigo o el cuñado viajó hace 10 años, hace 5 años y le fue buenísimo a Estados Unidos y pues definitivamente la frontera está abierta y puedo hacer lo que me da la gana. No, si tú no tienes un plan, vas a pagar las consecuencias y las consecuencias pueden llegar incluso hasta la muerte. Por eso es que he sido tan enfático con este tema. Ahora, pero esto no, tienes toda la razón, Vladimir, pero esto no justifica el hecho de que los migrantes sean usados como arma política como están siendo usados actualmente, Vladimir. Pero es que ¿cuándo no lo han sido, Sergio? Desgraciadamente, ambos partidos, el demócrata y el republicano han utilizado la migración, siempre se han burlado de los más débiles como arma política. Si no, ando a preguntarle a los mexicanos, ¿cuántas veces cuando hay campaña se sale a hablar de la legalización de los 11 millones de mexicanos que se encuentran en Estados Unidos? ¿Cuántas veces no salen a hablar del DACA y de la reforma migratoria para que aquellos dreamers, aquellos niños que llegaron a Estados Unidos cuando tenían 2, 3, 4, 5, 8 años puedan ser ciudadanos? Esto es algo que es recurrente y suele ocurrir por una raíz fundamental. La raíz fundamental es un rompimiento del hilo legal que permitió que aguas abajo se rompieran también otros elementos como por ejemplo el que estás comentando. Oye, ¿es legal o no enviar unos migrantes del estado Texas a Massachusetts? ¿Es discutible? Por supuesto que es discutible, pero también es discutible dejarlos entrar sin ningún tipo de control. Te voy a contar algo, Sergio. O sea, que la raíz de todo esto es la política migratoria actual. Pero por supuesto que lo es, por supuesto que lo es. Te puedo poner varios ejemplos. El primer ejemplo es cuando el presidente Donald Trump estaba en el poder, se redujo, solo con lo que decía Trump, se redujo 50% la migración ilegal a los Estados Unidos. Y ojo, no estoy diciendo que no haya migración, yo soy un inmigrante también. Y yo quiero, y Estados Unidos necesita migración. Pero se redujo, seguían entrando, habían ciertos controles concretos, entre ellos el control que decía que si tú querías pedir un asilo tenías que esperar del lado mexicano hasta que te dieran el asilo. Pero cuando llega Biden, y aquí tengo justamente este elemento, Biden aplica la ley o la, sí, la ley y la norma ejecutiva catch and release. Es decir, te tomo y te suelto. ¿Qué pasa con tomar y soltar? Yo estoy enviando un mensaje a la migración ilegal y a los traficantes humanos. Mira, véngase, que esto está abierto totalmente. Otro ejemplo te doy. Hace menos de dos meses hubo una reforma pequeña en USCIS a la normativa de procedimientos para recibir a inmigrantes. En esa normativa se suponía, se suponía, y yo saqué un artículo sobre este tema, una historia, que cuando te recibieran este famoso catch and release, no era otra cosa que, por cierto, lo tengo acá en la mano, no era otra cosa que te recibía un oficial de inmigración, de una vez tú exponías tu caso de persecución política, él revisaba tus papeles, tus credenciales o lo que correspondiera y él decidía de inmediato si te asignaba el asilo y ya podía seguir adelante o si por el contrario quedabas en un centro de detención para presentarte con un tribunal de deportación ante un juez migratorio. Eso está en la ley, no se está aplicando. Entonces, no es solamente un tema de reforma migratoria, es un tema de enforcement, como le dicen acá, es un tema de aplicación de la ley. Si tú no la aplicas, el caos va a ser aún mayor. E insisto, hablamos del tema político, pues por supuesto que va a haber tema político. Yo ayer estuve con el candidato a la gobernación demócrata, Charlie Crist, de hecho, aquí en Tampa, abrió su primera oficina, se llama Casa Crist, que es el headquarter, el cuartel, el cuartel principal para la comunidad hispana y él nos decía, me decía, estuve también con la tax collector de Hisboro, hablaban de la necesidad de que los votantes hispanos estemos activos para el mes de noviembre ante lo que está ocurriendo. Pero cuando uno va a las preguntas difíciles a los candidatos y a los representantes demócratas y uno les dice, muy bien, los hispanos deben votar entonces para evitar que se den este tipo de vuelos. Muy bien, ahora, ¿qué están haciendo los demócratas para evitar que se siga proliferando el tráfico humano a partir de una frontera que está abierta? No hay respuesta. No hay respuesta. Bueno, es que no han aprobado recursos para meterle dinero a CBP. ¿Qué acaso es lo que realmente está ocurriendo? Pues no, pareciera que no. Entonces, es un tema sumamente complicado y cierro la idea, Sergio, para decirlo, esto no se trata de xenofobia, esto no se trata de no querer que entren otros venezolanos que, como yo, vimos en este país un lugar con seguridad o como tú, un lugar donde poder surgir, superarse, protegerse. Esto se trata de entender que debemos ser muy cuidadosos porque, desgraciadamente, entre, digamos, entre lo bueno también hay mucha maleza y hay que entenderlo. Sí. Bueno, al final, uno procura hacer lo bueno, ¿no? Así es. Y en este país también hay migrantes que han contribuido con el crecimiento de esta relación. Lo vemos constantemente. Justamente estamos celebrando el mes de la hispanidad en Estados Unidos y el número de hispanos que han hecho, que han contribuido con el crecimiento de Estados Unidos es gigante cada vez más. Incluso el español pudiera llegar a ser, si ya no lo es, el segundo idioma más hablado en este país. Sí lo es y es el segundo más importante del mundo y aparte de hablar de idioma sobre el español, hay otros tantos elementos y dentro de la contribución me hace recordar a un inmigrante y me perdonas, mexicano, que entrevisté el año pasado que se llama Alfonso Higareda. Él llegó aquí teniendo seis años, su papá se vino ilegalmente, el papá cruzó la frontera, el papá se encargó de irse al campo, los mexicanos son expertos y son quienes fundamentalmente nos llevan la comida prácticamente a la boca acá en este país y luego el papá logró llevarse a su hijo y a su esposa, gente muy trabajadora, los mexicanos gente tan admirable como los venezolanos, como los colombianos, como los argentinos, etcétera. Bueno, el cuento es que este chico comenzó poco a poco a forzarse viendo a su papá, creció y entró como office boy en un county aquí en la Florida Central, trabajando como asistente, llevando carticas, haciendo cositas, pero él nunca se detuvo y hoy en día es el gerente general de la planta de reciclaje de agua más grande y más cara de toda la Florida Central, casi 200 millones de dólares cuesta esa planta y él está a la cabeza, jefe de americanos, jefe de asiáticos, jefe de hispanos, jefe de cualquier cantidad de personas y todavía sigue con la misma humildad que se ve que le impregnaron sus padres. Entonces, sí hay muchísima gente, afortunadamente, los hispanos nos hemos ganado poco a poco distintos espacios que, oye, que nos llenan el alma completamente y tú lo sabes bien, a mí me acaba de tocar este especial para abrir el mes de la hispanidad que realmente me tocó el alma saber que un compatriota, que un venezolano hiciera lo que está haciendo hoy en día y seguramente tú querrás que conversemos sobre el tema. Sí, justamente, porque también me ha tocado muchas oportunidades, Vladimir, conversar con venezolanos que están aquí en Estados Unidos y con latinos de diversas nacionalidades, pero básicamente con venezolanos que están haciendo, bueno, un trabajo espectacular y que demuestran que estamos hechos con mucha mística y además con un talento que ayuda a otros, ¿no? Como el caso que yo sé que tú me vas a comentar. Así es, es fascinante. Por ejemplo, este caso del que estamos hablando es de Tony Selvallo y ustedes se acuerdan que yo les decía que a veces uno viraliza las noticias malas, ¿cierto? Las criticamos, pero también las viralizamos. Pero a mí me encantaría hoy que estamos conectados a más de 1.300 personas que viralicemos ese video que publiqué y tú también creo que publicaste hace apenas menos de 24, 48 horas atrás sobre Tony Selvallo. Tony Selvallo es un muchachito de 35 años. Digo muchachito porque ya yo tengo más de 40 y ya comienza a pesarme la edad. Un chico espectacular, un joven que llegó aquí de Maracay, de Las Delicias en Venezuela, egresado de la Universidad Bicentenaria de Aragua, llegó teniendo 24 años apenas, comenzó trabajando en una yarda de reciclaje de aluminio. El tipo se montaba en un carro a agarrar chatarra como en Venezuela. Aluminio, aluminio, aluminio. Bueno, él lo hacía. Acá día y noche él me comentaba que pasaba 60 horas trabajando y consolidando estas cargas para luego revender el aluminio y ganarse el pan. Bueno, resulta que Tony comenzó a ver valor en la basura, comenzó a ver valor donde no había, insisto, venezolano que ustedes de pronto dicen, pero es que acaban de hablar de estos inmigrantes y de la delincuencia. Ahora queremos hablarles de los venezolanos que nos llenan completamente el alma. Bueno, él comenzó a estudiar el tema de la contaminación, por ejemplo, y él decía, mira, hay valor en cosas que la gente no descubre. Una computadora vieja, por ejemplo, ¿cuántas computadoras viejas no hemos botado? Bueno, él me comentaba, esto no lo saqué en mi reportaje, que en los basureros las computadoras y la tecnología representan el 2% de la basura total, pero ¿sabes cuánto representa en contaminación? Más del 80% de la contaminación. Entonces, él dijo, wow, ¿cómo hago yo para tratar de incidir en esto? ¿Y cómo hago yo para hacer dinero de esto? Bueno, él dijo, vamos a comenzar a través de un amigo, vamos a comenzar a reciclar tecnología. ¿Quién tiene una computadora vieja por allí? ¿Quién tiene un televisor que no le sirva? ¿Quién tiene un teléfono móvil que esté para la basura? No lo botes, dámelo, yo voy y lo busco. Y comenzó a montar una pequeña que le llaman Startup, una pequeña empresa muy pequeña empresa, muy humilde empresa, un galponcito, una cosita, y comenzó a reciclar. Pero, como buen venezolano, con el ingenio y con la chispa y con el don de gente, se fue a hacer contactos con otros dueños de empresas y comenzó a recolectar ya con un poco más de cantidad estas computadoras que eran un problema para estas empresas. Cuento corto, mientras él promocionaba su proceso de recolección, llegaban ONGs a pedirle ayuda para ver si les podía vender algunas computadoras para entregarle o para ponerle para niños pobres, bueno, víctimas de violencia, ta, 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 todo este tipo de cuentos. Cuento corto, Tony construyó lo que a mi modo de ver es prácticamente un imperio. Él vendió solo el año pasado 1.5 millones de dólares a partir de reciclaje, así como lo están escuchando. Tiene una empresa totalmente consolidada de reciclaje, está haciendo cualquier cantidad de dinero, ese joven venezolano aquí en la Bahía de Tampa, pero está destinando buena parte de ese dinero porque es una empresa con fines de lucro, que además qué bueno que tú veas que sea una empresa con fines de lucro, pero que tenga una capacidad para impactar socialmente, que eso también no lo tenemos en nuestros países. Asumimos que si tú quieres ayudar tú no puedes ganar dinero. No, tú puedes ganar dinero y tú puedes ayudar también. Bueno, él se ha encargado de llegar hasta el momento se calcula a 15.000 familias. ¿Qué ha hecho? Él ha donado, él no le gusta decirle donación, para él es inversión porque él dice bueno, si al niño le falta la tecnología, yo voy a invertir en tecnología para que ese niño tenga una capacidad que no podría alcanzar sin ese acceso a la tecnología. Bueno, él se encargaba de montar laboratorios de informática y de entregar computadoras y equipos en toda la Bahía de Tampa, en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Nigeria, está enviando computadoras venezolano de 35 años y ese joven está aquí recibiendo todos los premios, todos los ganadores, todo el reconocimiento de toda la Florida y de la Bahía de Tampa. ¿Por qué? Porque llegando acá solo con un trabajo de reciclaje de aluminio y con ganas y con tesón, pues él fue creciendo y no solamente fue creciendo, fue impactando su entorno. Fíjate qué importante este tipo de historias. Hay otra más que la voy a sacar pero voy a voy a auto autotubearme, Autotubearte. Romy Camargo. Ajá. Rómulo Camargo es un venezolano también. Él entró en las filas, si mal no recuerdo, en el 95, del ejército de los Estados Unidos. Ok. Y él estuvo en Afganistán por años después del 9-11. Rómulo Camargo, en una de las campañas de guerra en Afganistán, ese día decidieron su comando decidió no salir a la campaña y él, con fines humanitarios, se fue con un grupo de médicos a atender una población en un área de Afganistán. Mientras él atendía esa población fue emboscado por los talibanes y lo cayeron a tiro. Él recibió un tiro en el cuello y él quedó prácticamente, prácticamente, no llegó a morir pero estaba ya prácticamente desahuciado. Llegaron sus compañeros, lograron estabilizarlo a duras penas y cuando lo estabilizaron lo montaron en un avión hasta Alemania. Llegó a Alemania, le hicieron las primeras intervenciones, un cuento corto, luego llegó a Washington, D.C. Se decía que él no podría hablar más nunca, se decía que él no podría respirar más nunca por si solo necesitaría un ventilador, se decía que él no podría caminar más nunca porque quedó de hecho cuadrapléjico y de él no se daba nada. Por cierto, su esposa también era parte de la fuerza militar, venezolana también. Ok, ¿qué pasó con él? Logró respirar por sí mismo, logra hablar por sí mismo, le hicieron hasta tracheotomía a partir de lo que ocurrió, él aún está en silla de rueda y en recuperación, pero ¿sabes qué hizo él? Él se vino acá a la Bahía de Tampa y él montó, le llama aquí state of the art, él montó el centro de avanzada, de recuperación, de rehabilitación de aquellos veteranos, aquellos militares que han sido heridos o civiles que han recibido heridas de este tipo que tienen daño cerebral o daño de la espina dorsal y que están parapléjicos o están en las peores condiciones. Resulta y es gratuito venezolano y ustedes es increíble cómo te parte el alma de la alegría del orgullo y dentro de todo del dolor pero ver cómo esta gente está haciendo tantas cosas y que ellos están levantando no solamente nuestra identidad como venezolano más allá de nacionalidad lo que tanto necesitamos nosotros humanizarnos en un mundo en el que hasta eso lo hemos perdido. Es que Vladimir aquí ha llegado muchísima gente al final como creo que lo comentamos hace una o dos semanas tú decías que este país se ha hecho también de los migrantes se ha hecho gracias a la contribución de los migrantes no solamente latinos migrantes de diversas partes del mundo Estados Unidos ha sido un país bendecido con esa migración proveniente de cualquier parte de la India de Sudáfrica de por supuesto los británicos o sea este es un país que se ha crecido gracias a toda esa contribución que han hecho los migrantes y por supuesto lo que queremos destacar y es un poco lo que estaba comentando Vladimir es que sí hay mucha gente buena y que a veces incluso porque al parecer muchas personas han entrado a este país de forma ilegal y eso no implica que entre de forma ilegal significa que sea que tenga una mala vida o que tenga o que sea delincuente no lo sabemos perfectamente pero también tiene que saber esa persona que el que entre ilegal que sí está entrando eso incumpliendo las leyes entonces tiene que saber cómo hacer para lograr como tal la estabilidad y se puede claro sí con esfuerzo con y con un buen un buen comportamiento desde apenas llegas a este país eso es determinante lo que acabas de comentar porque más allá del estatus con el que tú entres a este país yo lo que me niego aceptar es que un hermano mío salga a decir bueno estamos viendo cómo el gobierno nos va a ayudar dando casa o dándonos trabajo este es un país donde nadie se muere de hambre este es un país donde tú puedes llegar hasta donde te dé la gana llegar literalmente hasta donde te dé la gana llegar este es un país donde apenas tú entras puedes pasar una hora desempleado una hora desempleado y tú resuelves cómo trabajar aún incluso y esto no debería decirlo públicamente pero aún incluso sin tener papeles entonces lo que quiero que el mensaje que tú bien lo acabas de comentar es que nosotros no podemos llegar siendo una carga no importa las condiciones con las cuales lleguemos acá podemos llegar sin un centavo en la cartera y los venezolanos lo sabemos nuestros padres como llegaron nuestros abuelos como llegaron a Venezuela sin dinero montados en un barco sin saber qué iban a hacer con su vida y poco a poco levantaron a familias generaciones completas los pusieron a estudiar todos profesionales etcétera entonces en este caso oye es el mismo principio ya basta de asumir que nos van a dar una asistencia si llegas entiendo que hay dificultades muy muy complejas que van a vivir y entiendo que no todo el mundo tiene la misma suerte de llegar de una u otra manera eso también lo entiendo pero entiendo que si fuimos capaces de cruzar nueve países caminando mucho más capaces vamos a hacer para poder salir adelante acá sin tener que ser una carga para el estado ¿saben por qué? porque aquí los que me escuchan ya va se te fue el audio aquí si me escuchan ¿cierto? ok disculpa los que pueden hacer que se cierre esa frontera no son o no soy yo que estoy hablando de este tema abiertamente no los que pueden hacer que cierren esta frontera son aquellos que cada vez con más frecuencia llegan no solamente a pasar sin los documentos sino pasando y pidiendo ese es el error pasando y pidiendo claro entonces así como el caso de Rújulo como ocurrió disculpa me la enviaron en el sur y que lamentablemente digo el sur de América y que lamentablemente también pues llegaron delincuentes al sur de América y tenemos como evidencia porque esto es público lo que ha hecho el llamado tren de al agua en diversas partes de América del Sur ¿no? pero así como también fue gente con 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 tesón y con con ganas de salir adelante y que también han contribuido muchísimo con esas naciones con Argentina con Colombia por ejemplo con Perú igualmente bueno lamentablemente también han ha ido otro tipo de personas a cometer fechorías ¿no? pero sí yo creo que uno no puede bajo ningún concepto llegar y pensar que bueno ya aquí estoy me están esperando prácticamente casi ¿no? mucha gente piensa de esa manera y eso es lo que hay que cambiar esa mentalidad nadie los está esperando en ninguna parte o sea eso hay que pensar así es y hay otra cosa importante hay mucha y esto lo sé porque estaba conversando con autoridades y yo lo había comentado la semana pasada con USCIS con CBP con autoridades legislativas e investigación se están investigando cuando se puede porque es muy difícil teniendo una Venezuela como está pero se está investigando los antecedentes de muchas personas y se ha demostrado que hay muchos que incluso vienen de pagar delitos en Venezuela de droga incluso asesinatos que están huyendo de allá y se están viniendo para acá bueno quiero que sepan esas personas que el el sistema de justicia en los Estados Unidos está investigando esto muy en serio están muy al tanto de que esto está ocurriendo así que otra vez el mensaje que siempre he dado pero quiero dejar claro algo esto no lo podemos asegurar no si yo si lo puedo asegurar yo si tengo las pruebas incluso lo he estado conversando con ellos sobre el tema de las investigaciones te puedo poner un ejemplo te vuelvo a comentar o sea hay seguridad de que realmente esto está pasando así sé que existe el rumor sé que existe la investigación pero realmente está ocurriendo eso sí está ocurriendo el problema es la capacidad que tienen los sistemas judiciales acá en Estados Unidos es cierto no estoy hablando del rumor que ha recorrido la última semana hablando sobre Homeland Security fíjate que no lo mencioné estoy hablando del departamento de justicia y de los órganos que se encargan de enforce la justicia y te voy a voy a trabajar un momentico disculpame porque quiero comentar algo ok aquí hay personas que me están diciendo que algo así como que no tengas miedo es la verdad yo no lo puedo asegurar claro yo no lo puedo asegurar porque yo no tengo como decir algo que no tengo la base para asegurar algo que no estoy seguro que sea así por eso digo que yo tengo que hablar con responsabilidad no puedo decir sí porque estaré entrando tal por aquí por allá yo no lo puedo asegurar ahora si tú dices que tienes una investigación bueno tú has hecho esa investigación quizás o te ha llegado las manos sí yo sí y es un buen punto un buen punto por ejemplo una de las cosas que están haciendo las autoridades es que ellos están recibiendo denuncias concretas por parte de ciudadanos denuncias anónimas ustedes se acuerdan de Crime Stoppers que yo les había comentado y aparte de las denuncias anónimas hay personas que están que conocen por ejemplo mira el tal fulano que está en tal lugar esta persona estuvo condenado por droga o por esto o por lo otro en tal país y están compartiendo esa información de antecedente de estos individuos ¿para qué sirve esto? para que el momento en que el individuo quiera pedir un asilo ya esté la constancia de que es lo que está ocurriendo sí están investigando ahora ¿estás queriendo decir que están investigando todo el que entra por la frontera? no solo se limitan a las denuncias que reciben ¿y por qué? ¿por qué insisto en este punto? porque siempre lo he dicho cuando el problema era en Chile lo decíamos a través de tu programa Sergio ahora hablamos de Estados Unidos si ustedes o tú conoces a alguien que sabes que está por el mal camino tienes la obligación como ciudadano de denunciar a esa persona y a diferencia de nuestros países de origen en Estados Unidos se respeta la confidencialidad siempre he insistido crime stoppers ustedes quieren que nuestro gentilicio se mantenga alto denuncien a quienes tengan que denunciar en mi caso sé por por conocimiento propio por discutir y conversar con las propias autoridades que esta investigación está en curso por ejemplo aquí en la Bahía de Tampa aquí el departamento del condado Heatsboro fíjate que estoy hablando con nombres y apellidos el departamento del condado Heatsboro está haciendo seguimiento a denuncias que está recibiendo de ciudadanos de distintos orígenes en América Latina no tengo por qué especificar que tienen antecedentes y estas personas están siendo identificadas y aquellos que estén cometiendo delitos aquí en Estados Unidos van a pagarlos y ustedes han visto que cuando algún venezolano ha cometido delitos acá nosotros también nos encargamos de publicar esa información entonces sí eso está ocurriendo y tiene que hacerlo no solamente para los venezolanos sino para el resto de las personas que están ingresando al país y eso es lo que exige los ciudadanos norteamericanos estadounidenses dicen miren ok hay un problema migratorio sí ok nosotros queremos que ustedes garanticen como autoridades que no solamente se respete la ley sino que las personas que entren entren a sumar y no arrestar así es bueno Vladimir te agradezco como siempre como todos los martes estos son análisis que hace Vladimir y que por supuesto siempre son o generan discusiones de todo tipo hay muchísimos comentarios que estoy leyendo aquí y bueno por supuesto generan todo tipo de eso de discusiones de comentarios a favor en contra bueno forma parte de eso también aquí en este espacio que tenemos todos los martes te agradezco mucho Vladimir como siempre por aquí te preguntaban que si tienes la cuenta del joven que el del reciclaje claro que sí este es el vallo si mal no recuerdo pero la manera más fácil de poder llegar a ese video es vaya tú la publicaste ¿verdad? sí yo la tengo si tú tienes a mano puedes ver incluso el video que fue hace creo que tres o cuatro ediciones vayan a mi timeline ahí está la historia de la que hice el viernes no mentira sí el viernes lo saqué apenas hace tres días arroba de selvaggio con doble t correcto de tetero de selvaggio es la cuenta de este joven Tony selvaggio correcto este joven venezolano y esta semana continuamos con otro especial tendremos varios especiales de nuestra de nuestro gentilicio hispano y se van a sorprender la cantidad de cosas que estamos haciendo los hispanos acá en Estados Unidos admirables súper respetables acaban de ver como por ejemplo para abrir el mes de la herencia hispana una venezolana habló desde la Casa Blanca ahí se están haciendo grandes cosas y a eso vamos a empujarlo durísimo y a los que estén haciéndolo mal me van a tener a mí como un barro no no y a cualquiera habla de mí por supuesto que si lo estás haciendo mal además que aquí inmediatamente aquí atrapan a alguien lo publican así aquí no hay bajo ningún concepto ese tipo de limitaciones a la hora de colocar sí de colocar a esa persona detenido con su ficha policial y tú sabes que rapidito porque sé que el tiempo se nos va lo que tú dices cuando yo llegué a este país yo quedé sorprendido con eso porque en Venezuela no se revelan muchas cosas que ocurren ustedes saben que todo el tema de pedófilos violadores abusadores etcétera uno tiene entra en páginas web de los condados de cada lugar del país uno coloca su dirección y te aparece un mapa con todos los pines de todos los individuos que han cometido incluso abusos sexuales sale la foto del individuo el nombre la condena donde vive si tiene casa por cárcel todo lo que tú dices totalmente pública la información tú cometiste el delito pues tú cargas con las consecuencias no es como en otros países que no se dice nada aquí todo lo contrario aquí incluso si tú te vas a mudar tú puedes ver primero qué tipo de gente te vive alrededor y cuántos delincuentes procesados por este tipo de cosas están a tu alrededor y te sorprendería por eso qué bueno que tú lo dices porque no tiene que ver con inmigración en general en este país todo el que comete un delito no solamente te aparece en un medio sino además es público la información el acceso a la información en este país se respeta y por eso conocemos todo lo que ocurre incluyendo los documentos clasificados de Mar-a-Lago con Trump hasta eso así es hasta eso oye hay que bueno ya nos tocará el momento de hablar un poco acerca de las elecciones en medio término que están por por venir así que nos tocará hablar de ese tema en algún momento fuerte abrazo otro para ti Vladimir feliz día que Dios me lo bendiga amén hermano amén que Dios me lo bendiga